¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él me amó primero, tomó mi lugar Aquí estoy quieto en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertad Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre y yo yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertad Mi libertad Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre y yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar ¡Oh, oh, oh, oh! Apre hoy camino Donde no lo hay, en la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, los los derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino, donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, los los derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi padre el grande sol Él me amó primero como mi lugar Halleluja Halleluja, halleluja, mi libertador Halleluja, 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 mi libertador Halleluja, 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 mi libertador Halleluja, 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 halleluja Halleluja, 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 halleluja